Javier Solís, uno de los grandes intérpretes del bolero ranchero en México, falleció a la joven edad de 34 años, cuando se encontraba en la cima de su carrera musical. Su repentina muerte dejó un vacío en el mundo de la música y abrió la puerta a diversas teorías. Una de las más conocidas es la relacionada con su canción Amigo Organillero, la cual algunos consideran un presagio de su trágico final. La música mexicana apenas parecía reponerse de las muertes de Pedro Infante y Jorge Negrete cuando un nuevo golpe volvió a sacudirla, la muerte de Javier Solís. Como ocurrió con los dos primeros, el rey del bolero ranchero se apagó en lo más alto de su éxito y también en plena juventud. De los tres, solo Negrete alcanzó a superar los 40 años. Infante falleció a los 39 y Solís a los 34. Según testimonios recogidos por José Felipe Coria en la trilogía biográfica El Señor de sombras, publicada por la editorial Clio en 1994, Solís tenía el presentimiento de una muerte temprana. No voy a llegar a viejo, le dijo en más de una ocasión a Blanca Estela Sainz, su última pareja y madre de dos de sus hijos. A refugio Robles, pareja de su tío Valentín, el hombre que cuidó de Javier como si fuera su hijo, le dijo que tenía ganas de morirse a los 34 años. Y así ocurrió. La mañana del 19 de abril de 1966 México supo que otro de sus ídolos había partido pronto, quizás demasiado pronto. En apenas nueve años de carrera, Solís grabó más de 300 canciones y filmó decenas de películas. Su labor como actor, sin embargo, jamás igualó su talento como intérprete. Él se hacía llamar un cancionero en lugar de cantante, pero bastaba escuchar algunos segundos de sus interpretaciones para saber que se estaba ante un privilegiado, ante una de esas estrellas que, como si fuera un cometa, aparece solo cada cierto tiempo, y al igual que los cometas, su paso es fugaz, pero no su luz. Y es que aun cuando ha pasado más de medio siglo de la muerte de Solís, una rápida búsqueda en YouTube permite comprobar que su recuerdo sigue vigente. Están ahí algunas presentaciones en vivo de Solís interpretando su hit Sombras, con solo un micrófono de ambiente, o se te olvida, la mentira. Grabaciones de los años 60 donde el cantante luce su traje de charro con dos espectaculares botones de oro en forma de gallo. Como cada 19 de abril es inevitable recordar aquel día negro para la música mexicana en que Solís murió. Tras años de malestares estomacales, la noche del 12 de abril Solís no pudo más y tuvo que ser internado en el Hospital Santelena de Ciudad de México, en donde el médico Francisco Subiría lo operó para retirarle la vesícula. Hasta ahí nada extraordinario. La recuperación de Solís parecía marchar sin contratiempos, pero la madrugada del 19 de abril, según relato de Coria, el cantante se incorporó en su cama de hospital y unos segundos después solo dijo, ¡ay Dios mío! Antes de quedarse quieto para siempre. Blanquistela Sainz llegó minutos después aún sin poder creer lo ocurrido. Subiría dijo en un primer momento que Solís falleció por tomar agua, luego que por una infección de los conductos biliares. Blanquistela se enteró después que el doctor no era cirujano y el expediente médico desapareció para siempre. El 19 de abril de 1966, Solís murió debido a un paro cardíaco. Una semana después de haber sido hospitalizado tras desmayarse en un camerino mientras cumplía con una presentación en Michoacán. Aunque ya estaba listo para ser dado de alta, su muerte fue repentina y devastadora. Curiosamente, ese mismo día, las estaciones de radio estrenaron Amigo Organillero, un tema que, para muchos, parecía anunciar el destino del cantante. Este tema fue lanzado justo el día en que se velaban los restos de Solís, lo que aumentó las especulaciones de que la canción estaba de alguna manera conectada con su muerte. A pesar de que no hay ninguna evidencia que respalde esta creencia, la coincidencia ha sido suficiente para mantener vivo el mito en torno a la melodía. En medio del desconcierto, la última pareja de Solís accedió entonces a que se destapara la trágica noticia que, como era de esperarse, sacudió no solo a México sino a otros países de América Latina donde ya era un ídolo. La casualidad quiso que Javier Solís regresara al Panteón Jardín, donde nueve años antes había despedido a Pedro Infante entre cantos y tristeza, la misma tristeza que acompañaba a la gente en su adiós. A pesar de las controversias, el legado de Javier Solís continuó creciendo. Al año siguiente de su muerte, en 1967, se lanzaron dos discos póstumos titulados Rancheras con Javier Solís y Amigo Organillero, los cuales tuvieron un gran éxito en ventas, consolidando su lugar en la historia musical. Casi seis décadas después de su muerte, las canciones de Javier Solís, incluyendo Sombras, Payaso y Esclavo y Amo, siguen resonando en los corazones de los amantes del bolero ranchero. Mientras que Amigo Organillero se mantiene como un recordatorio de la misteriosa conexión entre el arte y el destino. ¿Alguna vez has visitado la última morada de Javier Solís? Déjanos tu comentario. Hasta la próxima. ¡Gracias!